Quiero hablar con la señora Rufina. ¿Cuál es su nombre de usted, señor? Vea, le doy 24 horas para que me vuelva esa plata. ¿Cuál es su nombre de usted? ¿Listo? ¿Cuál es su nombre? La tenemos bien ubicada a la mamá de su marido. ¿Y sabes qué? Le doy 24 horas y no le va a pasar algo a sus hijos, a usted, a su suelta, a su marido. Le doy 24 horas. Temen por su vida y la de sus familias. Vecinos de Cerro Azul denunciaron el abandono de las autoridades, pues viven atemorizados por los constantes robos y amenazas de extorsión. Comerciantes del distrito, a quienes ocultaremos sus identidades por seguridad, señalaron que a diario llegan ciudadanos de nacionalidad venezolana a dejar tarjetas de préstamos gota a gota. Motorizados vienen a dejarnos tarjetas. Eso de que dice este préstamo fácil, no, a mí ya han venido como cuatro oportunidades han venido. Diferentes tipos, pero eran venezolanos. Una de las víctimas de extorsión cuenta que viene recibiendo mensajes de texto y llamadas amenazando con atentar contra ella y su menor hija. Tal y como se muestra, quienes estarían detrás sería la banda criminal El Comando de Bermeljo. Este es el número. Ese es el número del que yo llamo. Ese es el número del que me mandó este mensaje con mi número nuevo ya. Atemorizados presentaron una solicitud a la municipalidad para solicitar presencia del serenazgo en la zona. Sin embargo, la respuesta que recibieron no era la que esperaban, pues les indicaron que no cuentan con recursos para patrullar en la localidad.